La elección no ha sido fácil. Más de 2.000 alumnos de 240 centros de la comunidad han querido ofrecer su visión de lo que para ellos es un rey. Y pues como veo que es leal, sincero y todo eso, empecé a ponerlas porque me parecía muy interesante. Es un reloj en que en cada dibujo hay una cosa que tiene que ver con el número de la hora. A la final han llegado 40 trabajos, de lo más variado y original. La participación ha sido la más alta en los últimos 10 años. En realidad es una clase de derecho constitucional para escolares, porque cuando hablamos de la corona estamos hablando de la institución que se regula en nuestra constitución. Parece que estas lecciones le escunden a juzgar por lo que nos han contado. Que si los políticos no resuelven algo, él siempre va a estar ahí para proteger a su país y cuidarnos. Pero finalmente hemos conocido a la ganadora. Fátima, estudiante de primero de ESO en el Colegio Círculo de Burgos, ha conseguido el triunfo después de dos años de quedar finalista. Yo he dibujado al rey así como un boceto de diseñador y con pareados las he ido describiendo. Su trabajo le llevará directamente a conocer a Felipe VI. Y ella encantada, claro. Yo creo que a todo el mundo nos apetecería ver al rey. Al final, diplomas y aplausos para todos. Y sobre todo, la satisfacción de haber aprendido un poco más sobre una figura tan importante como nuestro rey.